Ahora pues, a los que apuestan con el corazón ¿Dónde están? Ahora los quiero ver ¡Siguen las clasificatorias! ¡Sigue él! ¡Apóyame! José, ¿has venido con la pata arriba para estos últimos partidos de la fecha triple? No, así soy yo, y si no, pregúntale a mis amigos de Al Ángulo ¡Vamos! Paraguay, Venezuela Paraguay 1, Venezuela 1 Uruguay, Ecuador Uruguay 3, Ecuador 2 Colombia, Chile Colombia 2, Chile 1 Argentina, Bolivia Argentina 3, Bolivia 0 Brasil, Perú Me pones en un compromiso, ¿ah? 1-1 ¡Ya está! ¡Ya lo dije! Si crees en mis resultados, apóyame y participa por una camiseta de la blanquirroja ingresando a www.movistardeportes.pe slash apóyame y apóyame Apoya a tu favorito y podrás llevarte la camiseta original de la selección ¡Hasta internet cree en mí! Y si no, escuchen Yo creo en Cosi Apóyame, solo aquí, en Movistar Deportes, la casa de la selección Regístrate en Incavet.pe, gana una camioneta a 0 kilómetros, 360 mil soles, Playstation 5 y muchos premiazos más por su aniversario Apuesta por Perú con Incavet, la emoción de ganar